las láminas de absorbibles de mercadona donde un solo uso cuestan cinco euros y nos dice que nos va a ayudar a preparar la piel para que los productos que le vamos a poner encima penetren mucho más y que además tiene efecto lifting lo primero que te dice es que tienes que tener la cara limpia y húmeda yo me la voy a humedecer con el agua de avena podéis usar la bruma que tengáis por casa esto lo que era es que se reabsorba el parche te dice que te pongas el lado mate hacia adentro y luego lo que te queda es un plastiquito si por un casual no tienes la piel muy mojada igual te quedan trocitos blancos que significa que no se ha reabsorbido bien en ese caso dice que te lo retires y vuelvas a mojar el rostro esto se reabsorbe enseguida me lo voy a quitar bueno de momento no estoy notando nada me ha dejado la piel muy tirante de ahí ese efecto lifting esto se reabsorben